A continuación, una producción del Sistema de Información y Comunicación del Estado Amazonas. Observatorio Amazónico de Información. Observatorio Amazónico de Información. Otra manera de informar. Atención a la comunidad, odontología, medicina general, los militares, barbería, todas las instituciones del Estado Amazonas. Un agradecimiento por estas jornadas porque nos facilitan y nos brindan la comodidad de que hay muchos de que no podemos salir de nuestras casas a un médico, a un odontólogo, a una visita o a llevar incluso al perrito a vacunar y ellos nos traen todas esas jornadas a nuestro hogar. Nos encontramos con un conjunto de misiones, grandes misiones, instituciones en el área social, el área médica, el área de atención, recreación, nutrición, salud para atender a todos los vecinos que se acercan en esta jornada. Pero también vamos a presenciar la ponencia de la cartografía social, ese mapa de nudos críticos, soluciones, pero también ese mapa de gestión de todo el esfuerzo que ha venido solucionando la comunidad gracias a su organización popular. Un encuentro muy lindo, hermoso, pues espero que se siga organizando estos encuentros para que las escuelas se vayan conociendo y tengan más cariño por el estudio, que sigan adelante, que se esfuercen por el estudio. Caminamos desde la ubicación del Liceo Santiago de Rivera hasta el Ferrari, de ahí nos reunimos como tres, cuatro liceos, nos vinimos de regreso, entonces estamos aquí, ahorita vamos a hacer unas dramatizaciones y mi opinión personal es que debemos fortalecer el apoyo moral y la confianza de los jóvenes. Hemos decidido marchar por la vida para transmitir un mensaje a esos jóvenes y a esos estudiantes para que no entren en la depresión, en la violencia, en los vicios, en el suicidio. Le dicen sí a la vida a todos los estudiantes, le damos las gracias a las parroquias, participantes, Fernando Girón Tobar y Luis Alberto Gómez, con más de 1.600 estudiantes presentes. Hoy estamos en la Plaza Bolívar de Puerto de Cucho, celebrando 11 años, conmemorando 11 años de la siembra de nuestro comandante, 11 años donde un hombre se convirtió en millones, un hombre pasó a ser parte de muchos en Venezuela, parte de todo un pueblo, parte de un pueblo latinoamericano. La importancia de la conmemoración de nosotros, para nosotros los chavistas es que ese hombre es la visión de futuro, es la visión de desarrollo de los pueblos. 11 años de la partida, bueno, de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, bueno, para todos fue muy importante, en especial para mí, pues que no lo conocí, pero he tomado mucho su ejemplo como luchador social. Un hombre que para nuestro país significó y significa el despertar de un pueblo, un pueblo invisibilizado, un pueblo que no tenía voz. Y este hombre, con su temple, con su empeño de que nosotros no dependiéramos de ninguna otra nación, sino que fuéramos independientes, él hizo todo lo posible para dejarnos una patria libre. En Unión Cívico-Militar, nosotros rendimos este homenaje al comandante Chávez, acompañado de nuestro pueblo, de la Juveche, acompañado de los líderes de comunidad. En Unión Cívico-Militar, también el gran polo patriótico, UPV, el movimiento electoral del pueblo, el PPT, el PSUV, hoy como un solo cuerpo unido, nosotros rendimos el homenaje al comandante Chávez. Sin criaderos, no hay zancudos. Sin zancudos, no hay dengue. Pícale adelante al dengue. La salud es prioridad en la Nueva Amazonas. Somos esperanza, trabajo y desarrollo. Le damos las gracias a todos y cada una de las instituciones que están aquí presentes, hoy en la comunidad, por venir a cada una de las comunidades a atendernos a niños, mujeres embarazadas, adultos, mayores. Aquí tenemos un plan de medicina general, llegaron unos médicos, están atendiendo a los niños, a los adultos, a las personas vulnerables. También hemos recibido el acompañamiento de la parte de nutrición, buscando esos casos, esos casos vulnerables. Hoy hemos atendido a aproximadamente 216 familias, para un aproximado de 358 personas, en los diferentes servicios que ofrecen el plan de Amor en Acción. El reto de matemáticas me parece muy importante, ya que podemos facilitar entre liceos y otros, compartir nuestros conocimientos acerca de ellos y hacer de forma más didáctica el aprendizaje. Mi proyecto fue acerca del molino matemático. Es un recurso que yo misma elaboré, ya que vi la deficiencia dentro de la institución, en los estudiantes de primer año, con esta área de formación tan compleja como lo es la matemática. Entonces quise aportar a la institución haciendo este tipo de recursos matemáticos para los estudiantes. Reto en su fase estadal con la participación de 19 proyectos de matemáticas para la vida y una participación de 42 estudiantes que hoy se han venido acá a nuestro estado de Amazonas, desde el municipio de Átores, a compartir sus experiencias en los proyectos de matemáticas para la vida. Hemos observado de verdad el trabajo de nuestros proyectos, de nuestros docentes investigadores. Las instituciones que han tomado en cuenta a los cultores y este día pues estamos registrándonos como trabajadores de la cultura. Quiero darle la gracia al presidente Nicolás Maduro por la iniciativa que está tomando con la gran misión Viva Venezuela, a todos los artistas que tienen más de 20 años de trayectoria. Nosotros somos la agrupación Nuevo Estilo de Amazonas. La iniciativa también de aquí del Gabinete Cultural, donde hizo el llamado a bailarines y reconocer ese trabajo. Los invito a todos a acercarse aquí, en el Centro Cultural Amazonas, en la Galería de Arte, para que hagas tu registro. Observatorio Amazónico de Información. Observatorio Amazónico de Información. Otra manera de informar.